Presión que el día que yo fui a Arenales, estaba caminando, viendo tiendas como tal, y en la nave veo un chico que se parece un montón al Zayn. Digo, ¿qué? Y luego veo atrás y estaba el Zayn haciendo IRL atrás. ¿Así? Sí, y yo lo vi, él no me vio, estaba como grabando figuritas, creo. Yo lo vi, dije, ¿qué? Y me di la vuelta y dije, no, no, vaya, están grabando por ahí. Y estaba ese día haciendo IRL en Arenales y empezó a llegar la gente, viendo el celular, buscándolo, pues, ¿no? Porque, pues, obviamente, Arenales es el punto donde... Ajá, String Snipe en la VRL. Es el punto donde se encuentra... O sea, donde más gente en nuestra comunidad puede ir, ¿no? Porque, pues, es geek de cómics y maravilla. Claro, sí, en realidad sí. Y yo dije, ¿esto se va a llenar? ¿Esto se va a llenar ahorita? Porque empecé a ver a niños, a gente que pasaba con el celular buscando dónde estaba, pues, ¿no? Porque tampoco es tan chiquito Arenales. Claro. Pero tampoco es enorme, o sea, lo puedes encontrar fácil. Sí, sí te lo encuentras fácilmente, yo creo. Y lo vi y dije, bueno, ya, vámonos. Porque, bueno, no lo conozco y iba a ser muy incómodo si lo saludaba en stream, ¿sabes? O sea, iba a ser raro. Ah, sí, obvio, no. Y, pues, sí, iba a ser raro. Encima no sé si me ubica porque, te digo, mucha gente no me conoce mucho en persona, sino más por fotos o así, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. Pero yo lo vi y dije, ¿qué mierda? Y, bueno, y nos fuimos, pues, ¿no? Y fue... Qué loco porque es literalmente el timing. Es muy timing, weón, sí. Sí, sí. Porque, porque te digo, estaba normal y el anal lo veo y estaba con su cámara y con su gente. Creo que tiene un guardaespaldas o algo así. Y dije, bueno, ya me voy. Creo que no me vio en realidad él. Porque, pues, tampoco le iba a decir hola, ¿sabes? Y ya me fui. Y luego, sí, pues, empezó a llegar la gente y todo. Pero sí. Y fue muy loco porque, te digo, Lima es grande y a la vez... O sea, ¿qué probabilidad había de eso, sabes?